Fuerza de la nevera y sabiduría que por el tiempo Vuelve y suba con el cuerpo no viviendo Como viviendo Pero que la leyenda de los cuerpos tan violentos De la juventud que me llevo en sentimiento De las fuerzas que venían eros Fuerza de la nevera y sabiduría que por el tiempo Seca el ritmo de los cuerpos tan violentos Facilidad del tiempo Seca el ritmo de los cuerpos tan violentos Fue en el fútbol Ranca sin miedo Fue en el fútbol Fue en el fútbol ¡Suscríbete al canal!